Africano Sub-20, Mozambique y Senegal sorprendieron de arranque. En Egipto comenzó este domingo la Copa Africana de Naciones Sub-20 con miras a clasificar cuatro países al Mundial de Indonesia. Se esperaba mucho del fuerte local, campeón regional cuatro veces, pero el modesto Mozambique lo sorprendió al sacarle un empate en el partido inaugural. Por su parte, Senegal siguió su gran momento al vencer al pesado Nigeria. En el mítico Estadio Internacional de El Cairo, la apertura del grupo avió a los faraones sub-20 superiores, pero chocaron con la tarea del arquero Facito y el 0-0 final complica algo sus aspiraciones de entrar a los cuartos de final, a donde van los dos primeros de las tres zonas y los dos mejores dos terceros. En cambio, los senegaleses picaron en punta gracias al gol de Sulamán Falle a los 40 minutos que les dio valioso 1-0 sobre los nigerianos, siete veces ganadores del torneo. Este lunes y martes seguirá la edición 17 del regional con naciones de poca experiencia futbolística. Por el grupo B, Uganda enfrentará a República Centroafricana y el pequeñísimo Sudán del Sur a Congo, mientras por el Cegambia se verá con Túnez y Zambia ante Benin. Faltan nombres como Ghana, último campeón, Sudáfrica, Camerún o Marruecos. Pero de los chicos africanos siempre se puede esperar algo positivo.